Y ahora vamos a conocer de primera mano lo que ocurrió ayer en las inmediaciones de Metrocentro cuando los manifestantes convocados por el Pli, que participaban en la protesta número 31 en demanda de elecciones libres y transparentes, fueron agredidos de manera violenta y salvaje por personas, aparentemente pandilleros, bajo la cobertura de organizaciones como Rejudín y Forfunic. Están con nosotros dos de los diputados que fueron lesionados y tuvieron que requerir de asistencia hospitalaria. Javier Vallejo, Augusto Valle, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se desataron estos hechos de violencia? Bueno, como todos los miércoles, a la convocatoria del partido estuvimos ahí presentes y a la hora que ya empezamos a manifestarnos frente a los antimotines, que nunca nos han dejado pasar desde hace meses hacia la parte frontal del Consejo Supremo Electoral, tal vez unos 20 minutos después aparecieron estos delincuentes, porque no tienen otra palabra, algunos vestidos de azul, otros de verde, encapuchados, y empezaron a hacer disturbios en la rotonda, a unos 100 metros de donde estábamos nosotros. Ahí empezaron a lanzar piedras a los vehículos, a los buses, a los transeúntes, a atacarlos, a golpearlos, a algunos manifestantes que tuvieron miedo los empezaron a agarrar, y cuando ya tuvieron prácticamente, pues en resumen, tuvieron ya controlada la zona de la rotonda, que a los únicos que no tocaron fueron como unos 50 empleados de la alcaldía que estaban limpiando la fuente de ahí, de la rotonda. Entonces empezaron a acercarse con toda tranquilidad, aún con la presencia policial a nuestras espaldas de los antimotines, a tirarnos piedras, botellas, y acto seguido a golpearnos con lo que ellos traían, pues el derrote estuvo, piedras, a mí me dieron con un casco en la cabeza. La lesión que tenés en la cabeza, Augusto, ¿cómo ocurrió? Bueno, cuando estábamos cerca de una hora más o menos de estar presentes ahí, se acercaron unos 30 de ellos, agredirnos, la acción era en contra de Eduardo Montalegre. Definitivamente la manta estaba clara, que la acción era en contra de Eduardo, y se fueron en contra de nosotros. Yo recibí dos golpes con un garrote, una especie de un garrote grueso, como de dos pulgadas. Recibí dos golpes en la cabeza y recibí también varios golpes en el cuerpo con ese palo rollizo, patadas y me botaron. Ahora, estos grupos, vos decís, unos andaban en camisetas verdes, camisetas azules, a María, unos se identifican como un rejudín, apareció ahí un joven que ha sido anteriormente asociado con ese grupo, otros de esta otra organización que se autoyama Forfunic. Estos grupos, ¿quiénes son? Habían estado en ocasiones anteriores participando, acompañándolos a ustedes en esas protestas. Digo eso porque alguna gente dice, bueno, se pelearon entre ellos, dicen. Bueno, Carlos Fernando, recordá de que la invitación a protestar por estas elecciones libres y transparentes es abierta. Puede llegar quien quiera de la sociedad civil, cualquier partido político, cualquier movimiento. En su momento ellos aparecieron, estos rejudines que en el pasado tuvieron alguna beligerancia ahí, en protesta frente al Consejo Supremo Electoral, y que desafortunadamente después salió a la luz pública a fiestas y borracheras que tenían, y desaparecieron. Ahora volvió en la cabecilla de ellos, en aquel entonces Jairo Contreras, y en estos nuevos días se formó este Forfunic, que ni la sigla sé qué significan, pero unos jóvenes que habían estado incorporándose de manera ordenada, sin ninguna trascendencia, sumándose a las, tal vez unas semanas atrás, entre ellos empezaron como celos o no sé qué, y empezaron a darse entre ellos mismos. Pero en este caso la agresión era contra ustedes. En este caso era específicamente. ¿Cuántos jóvenes participaron en ese grupo? ¿Estaban descubiertos sus rostros? ¿Estaban encapuchados? ¿Cómo actuaron? ¿Qué tipo de instrumentos tenían para agredirlos? Bueno, en primer lugar estuvieron algunos de 15 a 20 con una manta sobre la rotonda, y posteriormente se sumaron algunos jóvenes que estaban detrás de la gasolinera. Ellos llegaron, se sumaron y fueron entre 50 y 70 vándalos los que estuvieron ahí. La actuación de los antimotines y de la policía, que usualmente reguarda esa zona, ¿cuál fue? ¿Qué tipo de interacción tuvieron ustedes con la policía? Eso creo que es lo más interesante y lo que hay que destacar. Porque cuando vos sos autoridad y de manera pasiva, totalmente pasiva, permitís que ante tus ojos suceda un delito, porque atentaron contra la vida de ciudadanos, no solo los protestantes, sino los que estaban transitando en la zona, vos te volvés cómplice. Y cuando se acercaron a agredirnos y a nuestras espaldas, algunos de ellos pateaban a los que estábamos juntos, como queriéndonos tirar hacia el lugar donde estaban los garrotes, donde estaban los tubos. Cuando decís a algunos de ellos, te referís a los antimotines. Cuando a mi esposa María Eugenia, queriendo ella cubrirse con los mismos instrumentos que ellos tienen, los escudos, los escudos la agarraron a patadas, solo mujeres quedaban ya ahí y otra persona. Cuando vos ves eso y cuando, no importa que no hubiesen movido a los antimotines, pero las fuerzas del orden público hubiesen ido al sector de la rotonda, la policía, para proteger la propiedad privada, la integridad de las personas, lo que la misma ley de la policía dice que es la función y la misión de la policía. Hubo más periodistas agredidos, hubo vehículos dañados, hubo robos. Hubo robos a personas que andaban deambulando en la calle, que no tenían nada que ver con la protesta. Más allá de lo de la policía, había cuadros intermedios que nos agredían a patadas por debajo. Los soldados nos golpeaban con sus escudos y nos incitaban a que nos fuéramos de ahí, o sea, que nos enfrentáramos con los vándalos que nos estaban golpeando. Por otro lado, vimos a algún comisionado que estaba muy cerca y fue incapaz de, a través de su radio, llamar a alguna patrulla de policía para buscar cómo restaurar el orden. Ahora, mientras se llevó a cabo esta agresión, esos jóvenes que ustedes los describen como vándalos o como pandilleros, ¿expresaron alguna razón, alguna motivación, alguna consigna al ejecutar ese acto de violencia? Los que allá habían eran delincuentes. Ahí, obviamente, los habían contratado para tirarlos encima de nosotros y que hicieran lo que quisieran, porque lo que te gritaban no tenía sentido, no tenía ningún sentido relacionado con la protesta, con los miércoles que hemos estado ahí, sino cualquier cantidad de palabras groseras, obscenas, pero que no tenían que ver nada. A mí, chorreando sangre, lo único que me quedaron viendo es la bolsa y me decían, dame el celular o te doy otro. Y así empezaron, a quitar celulares a quienes quisieron, a quitar plata. O sea, eran delincuentes, jóvenes delincuentes. Alguien me contaba esta tarde que había declaraciones de algunos que decían que habían sacado de las cárceles a algunas personas que fueron vistas ahí y declaraciones de padres de familia que aseguraban que sus hijos, que los habían sacado de algunas cárceles, estaban en ese incidente del día ayer. No sé si es cierto, pero a todo esto se está exponiendo la policía cuando no actuó como debía haber actuado. Repito, no es que moviera los antimotines, sino que restableciera el orden en la zona, porque lo nuestro es, durante ya casi ocho meses, una protesta cívica. Mantas, consignas, música, nuestra exigencia, cantamos el himno y nos vamos. Y eso ha creado una conciencia en el 90% de los nicaragüenses, según las encuestas, que dicen que quieren observación electoral. ¿A qué atribuyen ustedes esta agresión que se llevó a cabo ayer? Porque si los días anteriores no se había ejecutado una situación como esta. Evidentemente la acción de ellos era atacarnos y golpear a los manifestantes, no manifestarse ellos. La acción estaba totalmente dirigida a autocolizar la marcha, a destruir la marcha, a boicotear la marcha y a golpear a los participantes. ¿Qué conclusiones sacan ustedes sobre esto, sobre el futuro de este movimiento de protesta? ¿Alguna gente cuando ve este tipo de hechos pues le da temor y dice, ¿y cómo voy a protestar yo pacíficamente si no hay condiciones, no hay libertades para poder expresarme pacíficamente? Pues ustedes son dirigentes políticos del Pli, ¿qué van a hacer? Bueno, esa es una de las razones de la agresión de ayer. Pero la principal es que empezaron a sentir de que hay un eco en lo que estamos haciendo. Y lo dicen las mismas encuestas que ellos mismos publicitan y dicen. Porque ya la gente se está empezando a dar cuenta de que no se trata de que nosotros querramos interrumpir el tráfico o que querramos exhibirnos ante las cámaras. Estamos exigiendo lo que la gente está pidiendo. Si realmente vamos a ir a unas elecciones en el 2016, la gente quiere tener la garantía de que si voy a salir se va a respetar mi voto. O si no, va a ocurrir la misma abstención que en la elección pasada. Que la abstención fue el 46%. El 46%. Entonces, ellos están viendo que hay un efecto de los cuatro locos que dijo ahí un político que éramos los que llevábamos a exponernos ahí. Hay un efecto y la gente está escuchando. Y ahora eso lo está demostrando con el temor, llevando a estos delincuentes a tratar de que el próximo miércoles no estemos ahí. Pero desde ya les decimos, ahí vamos a estar. Más allá de la protesta de Managua, se hicieron 17 protestas en todos los departamentos. Cosa que caló y la participación fue abundante en todos los departamentos. Ahora se están haciendo en Managua. Y más allá hay que estar claro que el Frente Sandinista cuenta con un 20% del padrón electoral. A mayor abstención, mayor universo electoral para ellos. Y tienen temor de que la gente vote, de que la gente participe, de que existan elecciones libres, de que existan observación nacional e internacional y que tengamos fiscales, que tengamos los resultados de las juntas electorales. Mientras ustedes eran agredidos de esa manera violenta como lo están describiendo, pues aquí se producen, por otro lado, encuentros, diálogos entre el gobierno y el sector privado. El sector privado se ha pronunciado sobre estos hechos. No sé si ustedes perciben eso como un acto de solidaridad con el derecho a manifestarse o como un señalamiento general, vago, ambiguo. ¿Cómo valoran ustedes la reacción del resto de la sociedad? La reacción que más nos interesa es la de la gente y lo que está calando la mente de la gente. Que si el gobierno y el sector privado lo hacen, pues el sector privado tiene sus razones para hacerlo y consigue muchas cosas a favor del sector privado. Esa es su función. La nuestra es tratar de concientizar a la gente. Aquellos que se quedaron en las elecciones pasadas sentados, darles nosotros el deseo de salir y por eso estamos exigiendo alguna garantía para que ellos tengan la voluntad, porque a más votos, más dificultad va a haber del fraude electoral y a más observación nacional e internacional, las cosas se les van a complicar. Y eso es lo que estamos pretendiendo. ¿El Pli tiene un cronograma para posicionarse en estas elecciones o esa coalición por democrática, por elecciones libres, a la que se han integrado varias organizaciones? ¿Hay algún momento en el que van a decidir si hay o no condiciones para ir a estas elecciones y cómo escogerían, en todo caso, a sus candidatos a diputados y a presidentes? El Partido Liberal Independiente y su alianza está trabajando estratégicamente en un plan general. El día lunes va a haber una reunión de todo el Comité Ejecutivo Nacional para tomar decisiones y a lo inmediato podemos expresar que vamos a estar el miércoles ahí en la protesta y que estamos invitando a toda la población a hacerse presente de manera cívica, pacífica, a exigir nuestros derechos, sobre todo el derecho fundamental, de que respeten nuestro voto. Gracias a los diputados Augusto Valle, Javier Vallejo. Está emplazada la Policía Nacional, los hechos hablan por sí solos, los actos delincuenciales, que no es la primera vez que ocurren a la vista y paciencia de la Policía Nacional o con la complicidad de la Policía Nacional, ponen en entredicho la confianza que la población le ha depositado a esta institución que debe velar no por los partidarios de un sector, sino por todos los nicaragüenses que estamos protegidos ante la ley. ¿Qué dice sobre esto la primera comisionada Minta Granera, el jefe de la Policía de Managua? Sabemos que hay muchísimos oficiales de la Policía Nacional que no se identifican con esta clase de actuaciones porque están, en todo caso, subordinados a la ley y no a un partido político cuando se integraron a la Policía Nacional. De manera que deberían de reaccionar sobre lo que les obliga la ley a resguardar los derechos de todos los ciudadanos.